Corazón Aquí te quedas Siento mucho abandonarte Aunque sé que es imposible Voy a hacer por olvidarte No sé bien que también sufres Lo mismo que sufro yo Pero quieres burlarte de mí Pero quieres hacerme llorar Y eso no se va a joder Yo sé bien que tú me quieres Aunque me digas en ojos Aunque tú no me haigas dicho Ya me lo han dicho tus ojos Y sé bien que también sufres Lo mismo que sufro yo Pero quieres burlarte de mí Pero quieres hacerme llorar Y eso no se va a joder 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 Y eso no se va a joder